La Alcaldía Municipal de Inherida, mediante el esquema de ordenamiento territorial, entra a legalizar todo el predio de los asentamientos de hecho del poblado Jardín y Casablanca, donde habitan más de 5.310 personas. Hemos venido reuniendo con las diferentes entidades competentes para el tema de la legalización de las ocupaciones de hecho. Hoy tenemos un 98% de avance en la legalización de lo que es la invasión. Nosotros vamos a hacer la legalización de lo que es todo el área, el polígono, o sea, es decir, va a pasar de invasión a ser un barrio. Con necesidades de servicios básicos, los habitantes de este sector logran solucionarlos mediante bombas manuales de extracción de agua y plantas eléctricas o paneles solares. Tengo un panelcito y una batería y con eso me suplo de la luz y el agua pues si toca es bombeado, consiguiendo motobombas prestadas para bombear. Para que de manera progresiva en el tiempo, corto, mediano y largo plazo se puedan acceder a los servicios públicos. Su esperanza es que tras la legalización esa infraestructura vital llegue rápidamente.